El Ministerio de Salud está trabajando con la OMP desde hace prácticamente tres meses. Y lo que se ha acordado es, para efectos de la votación del 11 de abril, en un contexto en que todavía estamos en pandemia, la OMP está triplicando el número de mesas de votación y de lugares de votación. Porque solo va a haber una, una, una mesa de votación en cada aula. Solo una mesa de votación en cada aula. Segundo detalle, las aulas van a estar separadas por una aula intermedia. Un aula sí, un aula no. Un aula sí, un aula no. Siguiente detalle, como se está aumentando el número de locales, vamos a tener nosotros los ciudadanos una redistribución. Eso significa que si nosotros íbamos a un colegio, ahora vamos a ir a tres colegios para estar más separados. Siguiente aspecto que es muy importante que todos los señores congresistas, señoras congresistas, los ciudadanos y la prensa tengan en cuenta. El día de las elecciones no se va a vacunar. El día de las elecciones, reitero, no se va a vacunar. El día de las elecciones vamos y votamos. La asociación estratégica entre la OMP y el MinSA es porque vamos a emplear los lugares de votación para vacunar antes. Traducido al castellano. Cada uno de nosotros recibe su local de votación. ¿Cuántas veces voy a ir al local de vacunación? Voy a ir tres veces. La primera vez voy a recibir mi primera dosis de vacuna. Si nuestro país alcanza a tener vacuna para todos en el primer trimestre, porque depende de la oferta de vacunas y en este momento no tenemos oferta completa. Si tenemos la vacuna para todos los ciudadanos en el primer trimestre, en marzo iré una vez a mi colegio y me vacunan. Solo me vacunan. Nada más. Y me vacunan si quiero. Ninguna vacuna es obligatoria. Ninguna. Cada ciudadano toma su decisión y cada ciudadano asume su responsabilidad. Asume la responsabilidad de vacunarse y de decidir si protege o no protege a sus hijos. Cada uno mide su riesgo y toma su decisión. A nadie se le va a obligar. Entonces, yo iré, si es que tenemos vacuna suficiente, en marzo a vacunarme. En abril iré a votar. Solo a votar. Y luego, la siguiente oportunidad, a mi segunda dosis. Pero recuerden, no vamos a vacunar el día de la votación. El día de la votación no se va a vacunar. Entonces, no vamos a vacunar el día de la votación, lo reitero por tercera vez. No vamos a vacunar el día de la votación. Por favor, ténganlo en cuenta, porque esto es muy importante definirlo. En base a todo lo que les he mencionado, es muy importante que sea independiente. Una vacuna, la votación, la otra vacuna. En forma ordenada y protegiendo a nuestra ciudadanía.